www.achiras.net.es, el portal de Girón. En cuanto a los entrenamientos, se están realizando ahora a las 8 de la mañana, que cambiamos por el periodo de vacaciones, que estamos entrenando de 8 a 10 de la mañana. Se tiene grandes talentos deportivos dentro de lo que es el Cantón. Este año participamos con un atleta en el Campeonato Nacional Infantil, que fue en el Manaví. Hoy obtuvimos la medalla de bronce, un buen papel que desempeñó Renato Padilla. Entonces, pese a que no se cumplió con las expectativas que requeríamos nosotros, porque realmente niños como Sammy Lojano, Marjorie Riera y Johnny Riera no pudieron participar por cuestiones de estudio mismo y por el desconocimiento de los padres de familia también que no saben que siempre, cuando van a competencias nacionales, no saben que los hijos tienen permiso y tienen todo el derecho de que los profesores les nivelen a ellos mismos. Y regularmente ahora vamos para el 20 de agosto con tres atletas para... vamos a buscar el cupo para juegos nacionales escolares. Esperemos que poco a poco se vayan sumando gente más, invitarles a toda la comunidad, incluso de Girón, que se acerquen para entrenar y que sobresalga la disciplina y el deporte en cuanto es el Cantón mismo. ¿Tiene algún costo el entrenamiento? No, el costo no es ninguno, es gratuito. Pienso que los niños deben ser incentivados por los padres de familia. El pretexto no es que de pronto, dicen mis hijos, no tienen que estudiar. Como les he dicho y conversado con los padres de familia mismo, siempre hay el tiempo para todo. Sí, estamos con los cupos ahora disponibles, están dispuestos para seguir unos 10 niños más en las categorías de 8 a 12 años, lo que más nos interesa ahora es trabajar desde esas categorías. ¿Desde cuándo está usted entrenando esto, lo que es la lucha olímpica? Ya llevo un año. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Es chévere, divertido, aparte de que es buen deporte. ¿Y esto interfiere en su estudio a lo mejor? No, no. ¿Por qué? ¿No le falta tiempo para estudiar? No, sí tengo tiempo para todo. Pues hacemos técnica, acrobacia, luchamos, a veces hacemos juegos. He logrado una medalla de bronce y otra medalla de plata. ¿En dónde? Una fue en la provincia de Cotopaxi, en el Cantón Maná. La otra medalla de plata fue en Los Ríos. ¿Qué le parece esto de la lucha olímpica? Que es bueno porque ahí permite avanzar y que la sociedad no esté así como destruida y no ser un cargo más para la sociedad y ser alguien que aporte.